Kicillof domó a Javier Milley. Y es que el gobernador de Buenos Aires rechazó y denunció la modificación de la ley de pesca. Además se opuso a la privatización de empresas y lo retó al Vox Populi para que siga aumentando imagen negativa. Con esta postura, Axel Kicillof se convierte en el gran yugo que Milley no logra suplantar. De hecho, en Mar de Plata el kirchnerista reunió más aliados y adeptos a sus políticas. Todo el litoral de Buenos Aires se manifestó en contra del DNU presidencial. Con esa actitud al mandatario se le hacen añicos sus propuestas y no logra avanzar en la plataforma de gobierno. Pero ¿hasta dónde la resistencia de Kicillof frena los impulsos de Milley? Los detalles a continuación. Voz de la Patria Grande Axel Kicillof, gobernador de Buenos Aires, es el mayor opositor que enfrenta el presidente argentino Javier Milley. Al extremo que rechazó por completo el DNU y le está dando una clase legislativa en cada comunidad o municipio donde el gobernador se reúne con sus intendentes y funcionarios. Lo cierto es que el líder porteño abre un hueco enorme en las intenciones del ultraconservador y aumenta la cantidad de seguidores que van contra la Casa Rosada. Tal es así que hace unas horas en Mar del Plata rechazaron las modificaciones a la ley de pesca y se manifestaron en contra del gobierno nacional. De hecho, Kicillof es la piedra en el zapato de Milley. No logran acuerdos para que el presidente avance en un programa de gobierno que intenta borrar al Estado, suplantar el poder legislativo y borrar a la Argentina del mapa político internacional. Por consiguiente, el líder kirchnerista se pronunció y dejó clara su postura con respecto a Milley. Los efectos de esta ley son nefastos, dijo. También abogó a una reunión más amplia con sus legisladores de la provincia para defender a toda la industria pesquera de las barrabasadas que intenta imponer el ultraconservador. De hecho, insistió en que no aceptarán privatizaciones y mucho menos límites en las áreas pesqueras. Tampoco aceptarán que empresas extranjeras interfieran en los sistemas de pesca argentinos, sobre todo porque el sector aporta más de 7.000 millones de dólares a la ciudad. La provincia de Buenos Aires rechaza y repudia tanto el contenido como la metodología para generar el proyecto de ley, promulgó Axel Kicillof. Y más adelante, señaló que los análisis realizados al DNU provocan efectos en las diferentes partes de las cadenas de producción. En ese sentido, alertó es nefasto, está en riesgo el trabajo nacional, la producción nacional, el recurso natural y las inversiones que ya se hicieron, al contrario de fomentar nuevas. La verdad es que durante el Consejo Deliberante las voces se unieron para reafirmar el rechazo absoluto a las medidas que está imponiendo el gobierno nacional actual. De esta forma, el gobernador porteño se convierte en el obstáculo más grande que tendrá que sobrepasar Javier Milley, quien en las últimas horas intenta imponer una tasa con el nombre del funcionario legislativo para recuperar aportes monetarios, con los que pretende costear el embargo de YPF. Al mismo tiempo, Mar del Plata se convirtió en el espacio de reclamo popular y sobre todo del sector pesquero y naviero. Aquí en Mar del Plata se comprende que la implementación de esta ley afectaría a miles de empresas y familias de trabajadores dedicados a la actividad hace muchas generaciones, subrayó Kicillof. En ese sentido, detalló, se escuchan versiones acerca de una intención del gobierno nacional para que los gobernadores apoyemos estas modificaciones a cambio de recursos. Y envió un mensaje contundente al gabinete gubernamental de la Argentina, con el que marca su posición política y su distanciamiento de la plataforma de gobierno nacional. Yo quiero decirlo delante de sus representantes. La provincia de Buenos Aires no va a aceptar ningún tipo de presión para acompañar medidas que perjudiquen al sector pesquero. Concluyó y manifestó toda repulsión al chantaje económico y la sumisión política que no es característico de la democracia alcanzada en el país durante 40 años. La realidad es que Argentina se complica en cada jornada y hasta la fecha. El único gobernador que se manifiesta en contra de Javier Milei es el de Buenos Aires, quien en todas sus reuniones y recorridos defiende las garantías populares y socioeconómicas de la provincia y de las con nacionales. Asimismo, durante la jornada, los miembros del Consejo deliberadamente del Partido General Pueyerdón se congregaron para repudiar todas las normativas impulsadas por Milei. Y es que tanto concejales, funcionarios, empresarios y trabajadores ratificaron su denuncia ante la modificación de la ley de pesca. Una iniciativa que procuró el concejal justicialista Miguel Guglia-Cemoti. La realidad demuestra que la Argentina aumenta la aversión al gobierno nacional, que sigue distanciándose de las promesas populares y genera más brecha entre los electores y el partido liberal. Al mismo tiempo, Kicillof continúa ganando seguidores y encabezando un movimiento político que afianza más a Unión por la Patria, en defensa de la soberanía nacional. De hecho, se opusieron en el debate a la licitación internacional que propone mi ley acerca de los permisos de pesca dentro de la zona de exclusión económica. De igual modo, no permitirán que irrumpa dentro de las 200 millas, algo que solo hacen los países e industria pesquera ni naval y que claramente no es el caso de Argentina. Por consiguiente, repudian que esos permisos queden en manos de empresas extranjeras que buscan hacerse de la proteína. Lo cierto es que la nación austral, en menos de un mes, vuelve a vivir las pesadillas del 2001. Al parecer, Javier Millet intenta llevar al país a la debacle definitiva, ya encontrado en Axel Kicillof, el semáforo estático y el freno total a sus políticas. Tal es así que el gobernador de la provincia de Buenos Aires denunció la modificación y planteó que muchos de los barcos son estatales, tienen combustible subsidiado por sus países de origen y en algunos casos utilizan mano de obra esclava, condiciones que hacen prácticamente imposible la competencia para los diferentes actores de la industria nacional. Por tanto, dijo, la situación generaría una depredación del recurso y un triple desastre económico, social, ambiental y geopolítico. Esto conllevó a que firmaran una resolución conjunta entre los representantes de la industria pesquera y naviera. Coincidieron en que la intromisión con que Javier Millet apoya el injerencismo internacional dentro de las aguas territoriales. En ese contexto frenan los impulsos del ultraconservador. Kicillof, al frente de la iniciativa, arremetió contra las políticas nefastas y manifestó que su misión es acompañar el desarrollo de una multisectorial que integre a los distintos sectores golpeados por las iniciativas de Millet. Por tanto, dejó ver que está en contra de la privatización y envió un mensaje a Millet. Nos hundimos todos, porque acá nos va la vida. Sin dudas, Kicillof le dará los mayores dolores de cabeza al gobierno nacional y establece desde ya la resistencia popular. Soy el J, Juan José del Castillo, director del canal Prensa Alternativa. Si quieres ser parte de la comunidad de la patria grande, suscríbete a nuestro canal. Si es que quieres que te lleguen las notificaciones cada vez que subimos un video, activa la campanita. Si quieres apoyar a nuestro canal económicamente, puedes hacerlo a través de Paypal. El enlace está en la descripción del video. A nombre del equipo de Prensa Alternativa, me despido con esta expresión en el quechua milenario, Tupananchi Skapa, cuya traducción es, hasta volvernos encontrar. Voz de la Patria Grande Depende de la Patria Grande